El proyecto 328 es para aprobar, mandato, mandato. ¡Liberación! ¡Animal! ¡Liberación! ¡Animal! Hola, hola. Los animales no son máquinas. ¡Siente todos! La violencia se hace correr un pasito también. El trabajo que se desarrolla en las corridas de toros y corralejas. El 28 es para aprobar, mandato, mandato, mandato popular. ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación!